Muy bien, a esta hora nos encontramos con el candidato a la Alcaldía de Villa Rosario, el doctor Hugo Reina Duarte. Bienvenido, doctor Hugo Reina, y acá vamos a un balance de esta inscripción aquí en la Registraduría de Villa Rosario. No, primero que todo, muy buenas tardes para todos, para todo el pueblo rosariense. Seguimos aquí comprometidos con la causa política y social de nuestro municipio, y para mí es un orgullo decir que somos candidatos a la Alcaldía de Villa Rosario. Gracias a Dios por salvación nacional nuestro partido, con mi general Jorge Mora también, que esperamos tengamos gobernación, y así mismo tenemos acuerdos programáticos con nueva fuerza democrática y con centro democrático. Somos partidos de centro derecha que venimos trabajando por la seguridad y la productividad de nuestro municipio. ¿Tiene usted inconvenientes para inscribirse o qué? Sí, básicamente es un tema de plataformas, no hace uno sino luchar por ese tema, a veces también tantos avales y coavales en los diferentes partidos, con las diferentes regiones, que a veces dificultan un poco la velocidad de lo que es el tema de la inscripción, pero no, gracias a Dios ya estamos inscritos a la Alcaldía, y seguimos aquí apostándole a poder construir el futuro que Villa Rosario se merece. ¿Cuál es su programa de gobierno? Nuestro programa de gobierno se llama Construyendo Futuro. Nosotros hablamos no solamente de hacer inversiones en el tema de infraestructura, sino de lograr transformar sociedades, y cómo realmente transformamos sociedades, y cómo realmente creamos riquezas y sacamos a la gente de la pobreza. La única forma es dando educación, cultura, deporte, y sobre todo generando un optimismo grande hacia las nuevas generaciones para que emprendan y sean sus propios jefes. Doctor Hugo Reina, aclararemos un tema. La mayoría de gente dice que usted vive en Cúcuta. ¿Usted tiene aquí su residencia? Sí, claro, yo vivo aquí en Villa del Rosario hace varios años. Lo que tengo en Cúcuta es mi empresa. Con mucho gusto les invito para que la conozcan también. Grupo Constructor Inmobiliario Serrano y Reina. Candidato, cuando usted menciona al general Mora, ¿prioridad la seguridad en la región, en toda el área metropolitana y en Villa del Rosario? Para nadie es un secreto lo que viene pasando dentro del área metropolitana, y principalmente en Villa del Rosario, que está desbordado el tema de la delincuencia, no solamente el tema de homicidios dentro del área metropolitana, sino principalmente en Villa del Rosario, por ser un municipio fronterizo, sufrimos bastante ese flagelo. Por eso para nosotros es importante, con mi general Mora, como gobernador y en el caso mío, como alcalde de Villa del Rosario, lograremos no solamente impactar fuertemente a estos grupos delincuenciales, sino lograremos buscar un municipio mejor, y cuando llega la seguridad, llega la inversión de todo el gremio empresarial. Doctor Hugo Reina, usted ha sido secretario de gobierno en el municipio de Villa del Rosario, estuvo también en tránsito, y lógicamente ha estado en otros municipios, como secretario de gobierno, en ustedes siglos, y lógicamente también en los patios. ¿Espera que realmente Villa del Rosario elija realmente a una persona que le lleve bienestar y progreso a este histórico municipio? Mira, aquí tenemos que mirar las hojas de vida y quiénes son los candidatos. ¿Qué hojas de vida tenemos? Yo he tenido 23 cargos a nivel público, he trabajado también en la empresa privada, por eso es importante que tengamos un candidato que esté preparado, que tenga la experiencia, que sepa que viene al municipio, que no venga a improvisar, y es una de las cosas que yo le puedo dar al municipio. Mi experiencia, todo lo que hemos tenido en los diferentes cargos públicos, y sobre todo, mi honestidad, mi transparencia y mi integridad como persona, como ser humano, y sobre todo, nosotros estamos seguros de que yo fui nombrado como el mejor secretario de gobierno del área metropolitana, hace algunos años siendo secretario del municipio de Villa del Rosario. Por eso también digo que mi experiencia en la seguridad va a ser algo importante de la ayuda de mi general Mora para lograr realmente traer a Villa del Rosario un municipio próspero y seguro. Hasta el momento van ocho candidatos. ¿Usted espera llegar hasta el final? Nuestra apuesta siempre ha sido llegar hasta el final. Si no, de lo contrario, no estaríamos aquí apostándole a la alcaldía. Nosotros estamos seguros de que podemos lograr las transformaciones políticas y sociales que nuestro municipio necesita. Y de primera mano le digo una cosa a la gente, esto no se logra solo en cabeza de Hugo Reina, se logra en cabeza de toda una comunidad y toda una sociedad que esté dispuesta a cambiar a este municipio, porque el municipio va por mal camino. Yo solamente no le digo a la gente, usted puede asomarse a la esquina y darse cuenta cómo está el municipio. Eso es lo que quieren, quieren ese continuismo o quieren romper estas cadenas de esclavitud que aquí nos tienen sometidos en Villa del Rosario y lograr y apostar a la autopista del progreso que requiere Villa del Rosario. Bueno doctor, pero usted ha pertenecido a las diferentes administraciones municipales o no? Sí, claro. Yo pertenecí como secretario de gobierno y yo hablo y me responsabilizo sobre mis actos como secretario de gobierno y en su momento fui condecorado aquí, como lo dije en su momento, como el mejor secretario del área metropolitana perteneciente aquí a Villa del Rosario. Pero yo ya no me responsabilizo por las políticas públicas y en general por el desastre que vienen generando los alcaldes respectivos. Yo me responsabilizo por mi actuar y lo que encabecé como secretaria de gobierno, que aquí dejamos 21 motos, dejamos 4 patrullas, dejamos la patrulla infancia y adolescencia, pudimos gracias a la unidad de gestión de riesgo hablar con Iván Márquez y dejar la ambulancia que hoy por hoy tiene bomberos. Esas fueron gestiones de nosotros como secretario de gobierno y en ningún caso le podemos decir que el alcalde fue el que hizo eso. Fuimos nosotros directamente como secretario de gobierno y yo hablé por mis actos y por lo que yo ejecuté como persona. Ya las demás cosas son responsabilidad directamente del señor alcalde. De los listas al consejo, ¿lo acompañan o no? Sí, claro, nosotros nos acompañan a la lista de Nueva Fuerza Democrática la cual tenemos acá también con avalados. Bueno, doctor, muy amable y esperamos entonces que realmente la gente elija como debe ser al alcalde o a la alcaldesa de Villa del Rosario y que de una otra parte llegue el bienestar y el progreso para nuestro municipio. Sobre todo lo vamos a invitar al encuentro por la democracia que vamos a tener en mente en septiembre donde todos los medios de comunicación del norte de Santander y lógicamente acá de Villa del Rosario queremos que ustedes participen y lógicamente de una u otra parte le muestren al municipio cuál es el programa de gobierno que tienen para esta villa histórica. Mire, es importante que la gente conozca su historia para que no esté condenada a repetirla. Si seguimos eligiendo a los mismos no vamos a tener resultados diferentes. Por eso la apuesta es hoy a una renovación total en la parte política y social de nuestro municipio. Aquí sabemos qué es lo que viene pasando. Sabemos los santos de corrupción que se manejan en los diferentes estamentos de la administración pública y lo que viene pasando acá que ya las cúpulas de poder vienen repartiéndose que el hospital que la secretaría que el tránsito que el Instituto Municipal de Recreación y Deporte y eso es lo que tenemos que parar. Aquí tenemos que llegar gente nueva gente preparada y sobre todo gente comprometida con la responsabilidad de las nuevas generaciones de Villa del Rosario. ¿Habla usted en especial de alguna campaña o qué? Son todas las campañas que manejan los clanes políticos y para nadie es un secreto lo que viene pasando en dos de las campañas más grandes que vienen generando y votando y derrochando dinero. Sepan de antemano de dónde viene ese dinero de dónde vienen gastándolo directamente de lo que sacan de la administración. Por eso nosotros invitamos a ustedes a que tomen conciencia se responsabilicen con Villa del Rosario y sepamos que el futuro está garantizado pero con las nuevas generaciones y con nuevos dirigentes políticos que es lo que en Villa del Rosario sobra. Aquí lo que desafortunadamente hay es que hay unos clanes políticos enclaustrados en el municipio que son el tumor maligno que tiene Villa del Rosario y ya le digo ya en la alcaldía municipal huele a azufre porque lo que hay es unos demonios destruyendo a la población rosariense. Bueno doctor muy amable esperamos entonces continuar ese trabajo hacia la alcaldía de Villa del Rosario. Claro que sí aquí seguimos comprometidos y le doy un abrazo a mi familia a los amigos que me acompañan a toda la agencia política que me respalda y sobre todo le digo a la gente denos la oportunidad de dirigir y de cambiar y tener un municipio mejor. Gracias doctor. Gracias. Gracias a ustedes y un abrazo y que Dios los bendiga a todos.